Música Y de pronto alguien llega y nos cuenta que hay una niña que una niña está atrapada nosotros bajamos la colina caminamos con mucho cuidado sobre la empalizada sobre el lodo movedizo, sobre el agua y a 250-200 metros entre una serie, un maremán de cemento, de ladrillo, de bloques de paredes de agua, de muchas pepas de café y huele mucho a café esto es impresionante, mucho café esta es la niña en un pozo, ahí entonces yo llego y le pregunto al soporista, ¿qué pasa aquí? y uno de la niña está atrapada ¿pero atrapada cómo? porque está ante el agua hasta acá nomás yo dije, ¿pero qué pasa? y uno es que tiene las piernas atrapadas entre una plancha de cemento como esta mesa pero gigantesca pero es muy difícil de entender uno no entiende al principio cómo uno puede salir ya estaba hasta acá la cadena así cogida sacada del agua hasta acá entonces me explican que es que la plancha de cemento de la terraza de la casa de ella le cogió las piernas a la altura de la rodilla y que las tiene dobladas así y que la plancha aquí yo le digo al socorrista ¿qué se necesita para sacar a esta niña de aquí? entonces me dice no, pues por ahora una motobomba es para sacar para extraer el agua mamá si me escuchas yo creo que sí reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude que no hay que no hay pues que armero quedó arrasado en un casi el ciento por ciento quedó arrasado armero más o menos a las seis de la mañana o sea es decir eso quedó todo lodo borró casas borró todo 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 es decir desapareció todo el mundo yo creo que habrán ni un cinco por ciento estará estará con vida lo que era armero fue un día comunico oriente fue un miércoles miércoles tres comunico oriente fui a mi trabajo salí a la hora del almuerzo a las dos volví para mi oficina y como a las cuatro de la tarde empezó a caer una ceniza pues ceniza está raro y me fui para la casa y como pusimos los medios la radio y empezaron a transmitir a decir que tranquilos que eso era un peróxido del volcán pero que nos protegiéramos mi concepto era que yo ahí no teníamos peligro porque el volcán estaba muy lejos sin embargo toda la tarde empezó a nublarse se nubló y era cayendo arenilla toda la tarde y ya por la noche se acentuó eso armero está prácticamente en el centro de colombia y en este valle del río mandalena entre la cordillera central y la oriental está armero en la plena valle a una altura muy baja como unos 500 metros sobre el nivel del mar o sea que es caliente todo el año unos 30 grados centígrados 35 grados centígrados todo el año fíjese que en este mapa armero ya no aparece solamente aparece onda que queda muy cerca y Bagué que es la capital del departamento armero quedaría por acá y ya pues desgraciadamente la la avalancha de levado se llevó almero y ya no aparece tenía 53 barrios este pueblo en esta parte era donde quedaba la registraduría la notaría la alcaldía y la cárcel que quedaba en la parte de arriba aquí vamos por la carrera 14 hacia la parte donde quedó la niña Humayra que está a cinco cuadras de aquí bueno esta foto es una foto de Humayra en el año de la tragedia en el 85 que ella estudiaba en el colegio de la Sagrada Familia entonces ella era del grupo de danzas del colegio el día de la tragedia yo no estaba porque yo salía a vacaciones el 3 de noviembre del 85 yo no pensaba demorarme yo le dije a ella yo no me demoro porque a mí nunca me gustaba separarme de ellos yo me vine con un gran pesar porque los dos niños estaban en exámenes ya definitivos para salir nunca me había separado de mi esposo en los años que llevamos de casados yo estaba trabajando de periodista en el tiempo y me habían dicho que me necesitaban porque había dicho por radio que posiblemente a medianoche Arnero había sido sepultada por una avalancha del Nevado lo que me hizo levantar ya estábamos acostados mi mamá mi hermano fue un señor que pasó y casi nos tumbó la puerta a golpes la puerta era en madera pero nos dio como puños y yo salí corriendo seaba en pantalonesas y salí corriendo ¿qué pasa? pónganse en pilas que esto está peligroso que no sé qué saquen rápido váyanse váyanos ya mi hermano me asustó y arrancó a correr por la calle para abajo cuando yo ya volví a llamarlo ya iba bajando agua por la casa entonces ya al ver eso yo me devolví cogí a mi mamá y la abracé y cuando sentimos fue que la casa se partió y salí salí por el techo prácticamente de la casa